Al parecer les gustó bastante el top de armas populares de la saga Modern Warfare, así que lo prometido es deuda. Bienvenidos al top de armas populares de la saga de Call of Duty Black Ops. Recuerden que escogeré las armas míticas que sean prácticamente exclusivas de los juegos Black Ops, las más icónicas de esta saga especialmente. Porque como les dije en el video pasado, sería estúpido que en los dos videos el top 1 y el 2 fueran la M16 y el AK. Eso me lo guardaré para el video que haré de las armas más míticas de la saga Call of Duty en general. ¿Qué sobra decir? Dejen un like si quieren ver ese video y ya sin más relleno, comencemos. Empezamos el top con un arma que si bien no apareció en muchas entregas, eso le valió para ser muy mítica. Les hablo de la Comando. Inspirada de la Colt XM-177 Comando, la Comando es un fusil de asalto automático que en Black Ops 1 toma el lugar de la M4, siendo un arma insignia durante las misiones de Vietnam de la campaña, y sin duda siendo una de las armas meta en el multijugador. Al igual que su remasterización en Cold War, donde adoptó el nombre de XM-4, pero conserva la misma esencia, tanto en sus características como en su estética. Es un arma caracterizada por la fiabilidad, es bastante versátil, funciona en todas las circunstancias, con una alta cadencia y precisión. Tal vez no es la mejor de todas, pero sin duda es mítica. Si hablamos de armas populares, la M8 tiene que estar en la conversación. Basado en el fusil XM-8 estadounidense, en Black Ops 4 tuvimos un gran fusil de asalto de ráfagas de 4 balas. Sin duda un arma meta, diferente del clásico fusil de asalto automático. Algo más táctico, con un diseño notablemente novedoso. Un arma totalmente para especialistas, para gente con clase. Así se demostró en Black Ops 3, donde tuvimos una M8A7. Un arma con las mismas características, ligeros cambios en el diseño, pero igual de elegante e igual de precisa. Con el mismo daño, es verdad que no era tan práctica, pero si la sabías usar, le podías sacar un jugo enorme a un arma que si bien no apareció en muchas entregas, también se convirtió de las más icónicas. Continuamos con la FAMAS. Un arma que también ha aparecido en Modern Warfare, es verdad, pero primero no tuvo tantas apariciones, apenas estuvo en Modern Warfare 2. Y segundo, llegó a ser tan legendaria en Black Ops que la tengo que poner aquí. Basada en el fusil de asalto francés del mismo nombre, de configuración VALPAP, ha aparecido en bastantes entregas de la saga. En Black Ops 1 yo creo que alcanzó su punto más alto, siendo sin dudas la mejor arma de todo el multijugador. La más rota de lejos, sin comparación, mezclando precisión, alcance, daño, cadencia, movilidad, todos los aspectos que pueda tener un arma, en todos los registros fue la mejor. En Black Ops 3 regresó en ese paquete de armas míticas que metieron, y a decir verdad no tuvo la misma magia que su predecesora, fue un arma bastante regular en realidad. Pero regresó en Black Ops Cold War en forma de la F-FAR-1, un arma que sí le hace honor a la versión de Black Ops 1, con mucha calidad. Siempre protagonista del meta, tanto del multi como de Warzone, y sin duda, de las míticas. La mítica Scar, que sí, también apareció en Modern Warfare, pero creo que estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que en Modern Warfare no llegó a ser tan legendaria como lo hizo en Black Ops. Inspirada directamente en la F en Scar, la Scar tuvo muchas apariciones. En Black Ops 2 tuvimos la Scar H, un arma que llegó a ser meta en este juego, siendo la gran rival de la AN-94, disputándose el nombre de mejor arma del juego, caracterizada por un daño muy alto. En Black Ops 3 no tuvimos la Scar como tal, pero sí tuvimos una reimaginación en forma de la Manowar, un arma con características muy similares adaptada al futurismo, pero en esencia era lo mismo. Y en Black Ops 4 finalmente tuvimos la Rampart, la que yo considero la versión definitiva de la Scar, con sus características llevadas al máximo. Un gran fusil que nos ha acompañado a lo largo de innumerables entregas y que merece su lugar aquí. Tenemos que meter un sniper en este top claramente, y yo me quedaré con el Locus. Pasado originalmente en el FN Balista 338, el Locus sin duda ha sido el sniper más representativo de la saga Black Ops. Primero lo tuvimos en Black Ops 2, bajo el nombre de Balista, donde fue sin duda el mejor sniper del juego, con un manejo, control y fiabilidad muy buenas. Apenas daba hitmarker y era demasiado bueno para hacer quickscopes. Mismo caso de Black Ops 3 y 4, donde el arma pasó a llamarse Locus, pero en esencia era la misma arma. Un sniper hecho para los que saben de sniping, que da gusto manejar. Y dentro de una saga donde no hubo nada tan mítico en cuanto a los snipers, el Locus merece este reconocimiento. Seguimos con la N-94, otra arma a la que todos le tenemos mucho cariño. Inspirada en la N-94 rusa, la N-94 fue para muchos la reina de Call of Duty Black Ops 2, mostrándonos un arma con precisión, buena movilidad, daño y la característica especial que todos sabemos, tener mayor cadencia en las primeras 3 balas de cada cargador. Algo legendario que hacía al arma de las más usadas. Luego en Black Ops 3 y 4, para mí mancillaron un poquito lo que este arma significó. Nunca volvió a ser meta ni nada. Pero las viejas glorias son muy grandes, legendarias y sin duda icónicas. Y solamente por lo que hizo en Black Ops 2, este arma merece estar aquí. La VMP, otra arma muy mítica, pese a no haber aparecido en muchos juegos. El arma está inspirada en ningún arma, es completamente ficticia, originalmente hecha y diseñada para Black Ops 3. El arma es completamente futurista en cuanto a su diseño y en cuanto a todo, y es de lo mejor que puede haber. En Black Ops 3 fue un arma que de por sí es meta, el mejor subfusil del juego, combinando características como movilidad, daño, precisión y otras cosas. Va muy pero que muy bien. Pero en Black Ops 4 se llevó al extremo. Se potenciaron al máximo sus virtudes y se erradicaron sus fallos, para darnos un tremendo pedazo de arma. Pero tremenda, la más rota del juego sin duda. Un arma que si bien no es clásica, creo yo que tiene merecido su lugar en este top. Esta sí que es un clásico, la MCMC. Inspirada en la Modern Submachine Caravan, la MSMC fue un gran subfusil en Black Ops 2, sin duda meta, tal vez el mejor subfusil de la entrega, con características como movilidad, daño e incluso precisión. Fue un arma que dominó muchas lobbies, allá en el 2012-2013. En Black Ops 3 la tuvimos remasterizada bajo el nombre de XMC. Muchos dijeron que esto desequilibra el juego y bueno, en realidad era muy buena. Para mí no lo alcanzó a desequilibrar, pero era demasiado buena el arma. Era casi tan buena como en Black Ops 2 y estaba bien. En Black Ops 4 la tuvimos de nuevo en forma de la Saug, un arma que cambió su perfil, dejó de ser tan útil a largas distancias, pero aumentó su daño. ¿A mucha gente le gustó? A mí no la verdad, pero ahí estuvo. Y en Black Ops Cold War tuvimos a la Milano, un arma que le hace bastante honor a la MSMC original. Sin duda de las armas con más adaptaciones, de las mejores y de las más legendarias. Vamos con Lapiskeeper, otra arma 100% original de la saga Black Ops, sin inspiración. Apareció por primera vez en Black Ops 2, siendo la primera arma de DLC en la historia de Call of Duty, algo mítico la verdad. Y en su momento fue genial. Un subfusil, ojo, subfusil, con mucha precisión, demasiada para ser subfusil. En Black Ops 3 apareció en forma de fusil de asalto, ahora sí tenía sentido que fuera tan precisa. El arma llegó a acercarse al meta. Era buena, aportaba mucho al juego. Fue mejor que la ICR y básicamente rellenó un vacío que tenía el juego. Y en Black Ops 4 definitivamente explotaron al máximo el potencial del arma, llevándola a ser casi la mejor arma del juego, con otro nivel de precisión nunca antes visto en la saga. Literalmente es el arma más precisa de todo Call of Duty, con mucho daño, movilidad y como les dije, precisión. Tiene el bonus de ser la primera arma de DLC en la historia, tiene el bonus de ser 7% original y sin duda es de las más icónicas y míticas cuando de Black Ops se habla. Pero si de armas míticas vamos a hablar, tenemos que mencionar sin duda a la más icónica de la saga Black Ops, la cual es la Galil. Basada en la IMI Galil Israelí, un gran fusil de asalto que fue variando mucho a lo largo de las entregas, a decir verdad. En Black Ops 1 tal vez tuvimos la mejor versión sin duda, versión completamente meta, fusil de asalto completamente práctico, cadencia, precisión, movilidad, tiene de todo. Es una versión espectacular. En Black Ops 3 la tuvimos remasterizada y la verdad fue bastante malilla, la empeoraron mucho en líneas generales y no fue nada memorable. En Black Ops 4 hubo una gran versión nombrada como la Grav, también de lo mejor, otra versión muy meta y una gran remasterización. Y al final en Cold War tal vez no fue tan buena pero igual fue consistente. Exceptuando a la CD Remax, la Galil es exclusiva de la saga Black Ops, en líneas generales se mantuvo siempre en el meta, tiene un diseño memorable, es un arma característica, de todo menos genérica, con virtudes muy especiales y sin duda el arma más mítica, icónica y popular de la saga Black Ops. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta selección de las armas más míticas y populares de la saga Black Ops. Quiero que me digan abajo en los comentarios para ustedes cuáles son esas armas míticas de esta saga, las más icónicas, las que más les gusten, sus favoritas y todo lo demás. Dejen un like, ya lo saben, para el ranking definitivo de las armas más populares de la saga Call of Duty en general, Modern Warfare, Black Ops, todo. Y también, por qué no, todo lo que se les ocurra. Y ya sin más, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado mucho. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.